Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasando súper bien. En esta ocasión queremos tratar un tema muy interesante, muy importante. Los molestosos barros y espinillas que es muy común en todas las personas. Algunas pueden evitarlo, otros les ha causado muchos problemas. Sin embargo, en este tema vamos a encontrar unos trucos o una manera bien interesante de saber conllevar o incluso eliminar. Les dejo con el tema. Los barros y espinillas siempre han sido un tema de preocupación para muchas personas. A nadie le gusta andar modelando en su rostro un montón de erupciones cutáneas. Y por tal motivo se han creado miles de ideas para eliminarlos. Además, en el mercado de la salud se ponen a disposición millares de medicamentos, pomadas, líquidos, cremas, etc. Que ofrecen quitarle la existencia de los molestosos barros y espinillas. A pesar de todo lo existente y de procurar cada día eliminar aquella preocupación, el problema persiste e inquieta a más de una persona. En esta ocasión, queremos ponerle a disposición un razonamiento muy saludable que les permitirá tener una idea clara de cómo proceder adecuadamente a la eliminación completa de ese problema. Hay que enfatizar que los barros y espinillas son desechos que el cuerpo pretende eliminar a través de los poros y se quedan obstaculizados sin poder salir, formando grupos de grasas inservibles para el cuerpo, por ende, dañando el cutis de la persona. Por otro lado, hay personas que tienen problemas para sudar. Eso permite que los poros no se abran adecuadamente para expulsar la suciedad que emite el cuerpo. Partiendo desde este punto, tendremos en cuenta que se debe ayudar al cuerpo a expulsar todos los desechos y que no se queden en la piel. Dieta saludable Una dieta saludable rica en vitaminas para la piel es esencial. Fortalecer el sistema inmunológico es primordial. Por ejemplo, plantas como el jengibre, utilizado en las comidas calientes, ayuda mucho a desinfectar la piel y a diluir las grasas que se quedan en los poros de la piel. Las frutas ricas en vitamina C, como las naranjas, mandarinas, limón, etc., son buena ayuda. El abuso de las cremas o líquidos para curar la piel El abuso de cremas, que a pesar de ser muy buenas para ese problema, no ayuda, sino empeora el caso. Cubrirte el rostro completamente al salir de casa con una crema o líquido solo daña más el cutis. El rostro debe quedar siempre descubierto en la noche. No permitir que ninguna pomada tape la respiración de los poros cutáneos. Es importante que al anochecer laves tu rostro con agua tibia y, si es posible, con un poco de sal, ya que el agua tibia abre los poros para que salga la grasa del cuerpo. Luego, la sal desinfecta, aunque podrías usar un poco de alcohol médico para limpiarte la cara luego de lavar la cara con agua tibia. Los días que te sea posible luego de sudar un poco o, a su vez, de lavarte la cara con agua tibia, puedes realizar una mezcla de huevo con miel de abeja y colocarte en la cara por media hora aproximadamente. El huevo y la miel de abeja ayudan mucho a nutrir y fortalecer la piel. Los poros abiertos permiten que los nutrientes ingresen sin problema. Si tienes en casa alguna crema o líquido que compraste para colocarte en la cara, puedes usarlo, pero antes debes abrir los poros de la piel y luego limpiarte con algodón empapado de alcohol y así colocarte cualquier medicina. Sin embargo, esa no debe durar más de media hora. Asimismo, limpiar el rostro con alcohol luego de sacar la crema con agua fría. No utilices jabón ni rasques el rostro con las uñas. Usa paños suaves que permitan no dañar el cutis. Bueno amigos, espero que estos consejos les ayuden mucho en el problema de los barros y espinillos. Recuerden, una buena dieta saludable es recomendable seguirla estrictamente. No abusen de las cremas. Dejen las vías de los poros libres para que el cuerpo expulse cualquier toxina. Háganse una mascarilla con huevo y miel de abeja. Laven su rostro por las noches con agua tibia y limpien con alcohol la grasa que expulsa el cuerpo. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribir su comentario. Asimismo, compartan el video, alguien puede necesitarlo. Suscríbanse en el canal para que estén al tanto de nuestros videos. Hasta pronto.